Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher ¿Qué tal Iván? La verdad que sí Esta muestra, una vez más, el forraje sigue pujante Hemos visto la evolución de maquinaria que veníamos teniendo Por ejemplo, si antes hablábamos de acoplados forrajeros con piso móvil Hoy ese acoplado está montado arriba de un camión ¿Cuál es la ventaja de esto? Mayor movilidad, menor equipamiento Y muchísimo más agilidad al momento de confeccionar silo Soluciones para los contratistas, productores, maquinaria De excelente tecnología Pero a menor precio, ¿por qué? Porque quizás le sacamos algún lujo Alguna cabina Alguna cuestión de ese tipo de cosas Pero a nivel forrajero Mejores prestaciones Pero mejorando el precio Quizás resignando alguna comodidad Después por haber tendencia Mucha cegadora Con agrupador de hilera atrás Vimos una nueva evolución del agrupador Que se presentó el año pasado por la firma Piersanti Una nueva evolución que permite trabajar con materiales bastante más rústicos Como los verdeos, como los trigos La verdad, muy muy bueno Y empezamos a ver también mucha tecnología En lo que tiene que ver con las rotoenfardadoras Rotoenfardadoras que tienen mucho más información Con cabezales que permiten mucho menos pérdida Con mayor ancho de correas Para disminuir también el tema de las pérdidas Entonces, a lo mejor no de alguna manera tan violenta Pero sí con detalles La tecnología va evolucionando día a día En los forrajes conservados El gran problema que vemos hoy Que el mercado, digamos, en volumen Se redujo un 25% Si nosotros analizamos rubros En donde tenemos fabricación nacional Algunos han disminuido un 5 Algunos han disminuido un 20 Un 10 Es errático En los rubros de maquinarias importadas Es casi una constante El 50% menos de venta de máquinas Pero eso tiene que ver con la disponibilidad Y con el precio que termina surgiendo De toda la coyuntura que estamos viviendo Pero en línea general Una reducción del 25% No porque el mercado esté deprimido Sino por factores ajenos al sector Que bueno, que evidentemente nos vienen pegando Y eso es un problema interesante Si bien podés importar Las terminales pueden importar Están imposibilitadas de pagar Entonces hay que ver Cómo se van a acreditar Qué incrementos de precios va a haber Que eso sin duda va a impactar Y desde el punto de vista productivo No nos vayamos demasiado para adelante Miremos hoy En algunas zonas han caído algunas heladas Seguramente alguna otra helada Nos va a pegar en otras zonas Una recomendación para los productores Los maíces que todavía no se picaron Se van a helar Pero no tengan problema Espérenlo, la materia seca Porque se han sembrado muy tarde La materia seca va a seguir Estando realmente baja Entonces esperemos luego Que se seque un poco Para que aún no teniendo La calidad que se necesite Por lo menos el precio va a ser bueno Por la materia seca Vamos a estar cosechando Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete al canal!